Ha hablado también hoy el jefe de la delegación de paz de la FARC, Iván Márquez, y se ha referido ya al movimiento político que debe surgir. Están buscando el nombre de las FARC, están recolectando nombres propuestas de los diferentes bloques para saber cómo se llamará ese movimiento político que surgirá después de que la FARC deje las armas. Ese jefe político es precisamente Iván Márquez, Jenny. Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de la FARC, habló con la seguridad de que los guerrilleros reunidos en la décima conferencia darán su aprobación a todos los acuerdos logrados entre el gobierno y la FARC en La Habana. Las FARC están con la paz, las FARC están pensando en convertirse en un movimiento político legal. Estamos marchando por ese rumbo y puedo hacerles ese anticipo. Hasta ahora, lo que hemos escuchado es de total apoyo. A los llanos del Yari llegaron en las últimas horas 24 guerrilleros con permiso para asistir a esta histórica cumbre. Vienen de cárceles como la de Jamundí, la Ceja, la Picota. Ese gesto de confianza lo agradeció Iván Márquez al presidente Santos. Tengo que reconocer en esta posibilidad de encuentro con los prisioneros que menciono, un gesto de confianza, de buena voluntad del gobierno del presidente Santos. Esto está funcionando. Segundo día de deliberaciones en la décima conferencia guerrillera en donde pasan a revisión cada uno de los puntos del acuerdo general para la finalización del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Pero no solamente han sido las FARC quienes se han referido a su conferencia guerrillera. También lo ha hecho el gobierno nacional a través del jefe negociador en Cuba, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Esa va a ser la conferencia más importante precisamente por ser la última como movimiento armado. Lo que va a ocurrir allí es que terminan las FARC como movimiento armado y nace un partido político para que hagan política y para que no vuelva a haber política y armas.